Hola Leo, soy Luna y Ascendente, te habla Luana Tarot, bienvenido a mi canal en esta ocasión haciendo la tirada para el mes de agosto, si lo que digo no tienes resonancia contigo busca el video de tu signo lunar y ascendente, si tú necesitas una consulta me puedes contactar en luanatarot.com tú tienes aquí el 4 de bastos invertido, así que algunos de ustedes aquí tienen una situación de caos o una inestabilidad en la vida de ustedes, para resolver eso solamente hazte una lista de prioridades y ve paso por paso, uno por uno y ya tienes aquí la sota de espadas, yo también veo a alguien que está espiándote, monitoreándote desde lejos esta persona puede estar usando redes sociales, esto es alguien que te está mirando atentamente todo lo que tú subes, todo lo que tú publicas y está tomando nota de lo que tú publicas esta persona tiene como alguna especie de animosidad contigo, esta persona está como enojada o quiere tomar venganza en tu contra y aquí con el sol, yo no te veo a ti ni siquiera haciéndole caso a esta persona yo te veo a ti enfocándote en ti algunos de ustedes tienen este asunto de buena vibra o sea de pura vida, o sea que están como enfocándose en el lado feliz de la vida este va así como muy magnética o magnético, está llamando mucho la atención, está captando atención y parte de la atención es como que no, ok así que por eso tú tienes que tener cuidado lo que tú estás publicando, la foto que tú estás subiendo algunos de ustedes están subiendo selfies desnudas o algo así y este individuo también puede ser que se está sintiendo tentado o sea como que tú estás seduciéndole con la foto que tú estás subiendo eso es para algunos de ustedes otros de ustedes que no suben ese tipo de contenido yo simplemente veo que tú estás puesta en ti, ok tú estás puesta para ti entonces tú tienes aquí el mago invertido quien crea que sea este individuo aquí es alguien que está usando una máscara para algunos de ustedes este individuo tiene como un perfil falso una cuenta falsa sea como sea este individuo no es quien dice ser hay algo de este individuo estar tapando su verdadero y auténtico yo este individuo es alguien también que puede llevar alguna especie de doble vida ok y básicamente este individuo quiere crear como alguna especie de confusión o distracción entonces tú tienes aquí el 6 de oros este individuo también puede estar pagándole a alguien para que le ayude a tapar su identidad ok para otro de ustedes este individuo tiene gente ayudándole a tapar su identidad a tapar su verdadero y auténtico yo y para otro de ustedes este individuo con el diablo aquí está pagando por alguna especie de magia negra es lo que yo siento o sea algo que ver como con una magia negra ancestral para tapar su verdadero y auténtico yo o sea es como que le está pagando algún brujo en el extranjero para que haga este ritual de magia negra ancestral para tapar su identidad y también como para atraer la atención o sea para hacer que gente se obsesionen con él o ella como alguna especie de magia negra ancestral de matrimonio o atracción o una cosa así o una especie de amarre también así que este individuo como dije tiene gente ayudándole a tapar algo de él o ella que es tabú muy tabú tiene la torre aquí así que yo veo que este individuo va a tener como alguna especie de boomerang en su vida o sea esta magia negra que está mandando se le va a revertir y va a atravesar por la torre o sea hay algo bastante inesperado súbito y abrupto que no era parte del plan ok que le va a tumbar la máscara a este individuo y esto va a ser de manera bastante choqueante para él o ella yo veo este individuo aquí cayendo de la base de mentiras que había edificado tú sabes o sea este individuo pagó por un asunto un conjuro con una energía de lucifer luciferiana que dio un resultado opuesto a lo que era que quería lamentablemente tú entiendes pero por eso es que hay que elegir bien los brujos porque mira ahí el papa invertido bueno yo siento que este individuo se le va a caer su máscara en una iglesia en un culto en alguna especie de secta a la que esta persona pertenece eso para algunos de ustedes para otros de ustedes es en una institución como en un hospital o en un edificio del gobierno y para otros de ustedes estoy delante de la familia de él o ella realmente que va a haber este momento explosivo ok pero definitivo que va a ser delante de un grupo de gente o sea que hay un grupo de gente que se van a dar cuenta que esta persona está haciendo algo detrás de escena tabú tabú para romper las reglas ok este individuo está rompiendo las reglas de una religión o de su familia y ahora esta gente han descubierto algunos secretos sexuales de esta persona yo siento ok wow y todo esto está pasando detrás de escena esto está pasando detrás de escena este o sea tú no puedes ver esto que está sucediendo porque esto está detrás de escena así que yo no sé por qué esta persona se quiere vengar de ti cuando esto lo invocó él o ella o sea fue lo ella que invocó ese lucifer en su vida y por eso le está pasando esto pero esta persona tiene como alguna problemática y está proyectando ese problema en ti es lo que yo siento esto es profundo esto es deep muy muy profundo pero yo no voy a ir tan profundo ok entonces tú tienes aquí el nueve de espadas yo veo que este individuo va a estar llorando incluso como te digo es profundo es profundo esto es muy profundo este individuo va a estar llorando también por este asunto ahora para algún de ustedes yo siento que este individuo aunque si está atravesando por alguna especie de vergüenza y ha deshonrado a su familia y yo siento que él o ella como quiera va a seguir esmerándose en hacer cada vez más espesa la neblina ok eso es muy importante recargar o sea yo siento que este individuo tiene un complejo de superioridad tan grande que aún con este desastre se cree que es mejor que otra gente y que puede engatusar a la gente ok o sea si tú tienes aquí la sacerdotisa yo siento que tú vas a tener como alguna especie de sueño o revelación alguna especie de epifanía en la que tú te das cuenta que a ti esta persona está mandándote como alguna especie de vudú que esta persona está operando debajo del efecto o bajo la influencia de una magia negra ok de una especie de hechizo para causar obsesión en la gente que esta persona está haciendo algo para producir que tú estás pensando recurrentemente en él o ella o sea tú te vas a dar cuenta que eso no es tu energía que hay algo en tu energía que no es que no ok entonces tú te vas a dar cuenta de este asunto y tú vas a tener esta premonición yo siento que algo te va a decir a ti que ese no es un camino que tú quieras seguir porque tú vas a tener como un flash de lo que va a ser el futuro tuyo si tú te vinculas con esa persona o sea tú vas a recibir alguna especie de revelación sobre una posible ETS en tu futuro algo que ver con caer en la droga o algo así ok entonces por eso tú te vas a dar cuenta que tu destino es otro que esta persona está tratando de controlar y manipular y alterar el orden cósmico ok sea hombre o sea mujer a mí no me importa es lo que está tratando de hacer de alterar el orden cósmico y por eso obtiene su primera repercusión ahí se lleva un fuetazo y quien quiera que es el brujo que le está haciendo el trabajito sabe desde el principio cuál va a ser el resultado pero lo hace como quiera aunque sabe desde el principio cómo va a terminar la historia ok por eso hay que elegir bien los brujos como te digo pero aún no es un brujo que le esté ayudando aún sea alguien que le o sea aunque no sea lo ella que esté pagando hechizos que sea alguien que le quiera ayudar a sus espaldas haciendo hechizos para él o ella sin que lo ella se dé cuenta ok aún así quien quiera que lo está haciendo sabe cuál va a ser el resultado final para esta persona ok porque hay algo muy 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 profundo que no se no se tapa con brujería entonces vamos a ver tu consejo mira qué dice ahí what comes around goes around o sea eso en inglés es como que lo que tú tiras para afuera se te devuelve ok como tú puedes ver ahí hay como una rueda de la fortuna o sea tú sabes que la rueda sube y baja ¿verdad? la rueda gira mejor dicho así que eso mismo y tú ves ella con una tijera tratando de cortar ok ese hilo o sea esta persona como te digo está trabajando con otra gente buscando alterar el destino la rueda del destino ok esta situación yo la estoy interpretando así entonces básicamente ahí lo dice todo 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 que no va a funcionar que signo esta persona tú tienes aquí alguien capricornio esto también puede ser virgo tauro y un signo de fuego sagitario Leo Arias entonces eso es todo para ti Leo muchísimas gracias bye bye